Hada en el corazón de Perú, donde la historia susurra a través de los vientos andinos, y cada rincón cuenta una historia. Hoy los llevaré en un viaje a través de la historia oculta de Huancayo. A menudo, Huancayo queda eclipsada por ciudades peruanas más famosas como Lima o Cusco, que es un tesoro de maravillas históricas. Comencemos con sus raíces antiguas. El pueblo huanca, por el que la ciudad recibe su nombre, habitó esta región mucho antes de la llegada de los ingresos. Eran conocidos por su feroz resistencia contra la expansión interna. De hecho, los huancas se aliaron con los conquistadores españoles en un esfuerzo por preservar su autonomía. Una decisión que marcó el destino de la región. A medida que los españoles establecían sus colonias, Huancayo se convirtió en un centro crucial para el comercio y la cultura. La ubicación estratégica de la ciudad a lo largo de la ciudad. La convicción de la ciudad y el centro comercial. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Huancayo es la Feria Dominical, un mercado semanal que se remonta a la época colonial. Cada domingo, los comerciantes indígenas se reunían para vender sus productos, una tradición que continúa hasta hoy. Avancemos rápidamente al siglo XIX. Huancayo jugó un papel fundamental en la lucha de Perú por la independencia. Fue aquí donde tuvo lugar la batalla de Guamachuco en 1883, un enfrentamiento significativo en la Guerra de Pacífico. El espíritu de resistencia y resiliencia de la ciudad está profundamente entretejido en su esencia. Pero la historia de Huancayo no se trata solo de batallas y comercio, también explica un patrimonio cultural. La ciudad alberga numerosos festivales que celebran sus raíces indígenas e influencias católicas. Uno de los más vibrantes es el Festival de Santiago, donde los lugareños visten trajes tradicionales y bailan al ritmo de la música andina. Es un vivido recordatorio de la identidad cultural perdurable. Mercados bulliciosos y parques serenos. Mercados bulliciosos y parques serenos. Muy abogidos. Sigan descubriendo. Explore. Significa eso. Yeah. Ask them what do they say for that. ¿Quién piensa en el video? Bruno, basta. Aquí en el. Aquí en el. No. Eso es el domano. Eso es el domano. ¿Tienen de forma como un hijo mucho tuve hecho? ¿Nos pueden decir algo de su ciudad? No. 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 ¿Qué son las? ¿Tiene de esto geografías? ¿Tiene de esto? ¿Tiene de esto? ¿Tiene de esto? ¡Gracias! Make sure I complete my project well before the deadline. And if any last minute meeting comes up, no. Yeah, I'm trying. Here we go. Sección 1. Preparando el escenario. Escogiendo un conflicto y asignando roles. Una iniciación con juego de roles requiere una preparación cuidadosa para asegurar una experiencia de aprendizaje beneficiosa. El primer paso es seleccionar un escenario de conflicto que sea cercano y atractivo para los participantes. Podría ser una disputa laboral, un desacuerdo familiar o incluso un conflicto entre ellos. La clave es elegir un escenario que permita la exploración de diferentes perspectivas y posibles soluciones. Una vez que se elige el escenario del conflicto, el siguiente paso es aceptar roles. Tres roles claves son esenciales. El mediador, las partes entienden. Observan cómo se desarrolla la mediación y proporcionan retroalimentación. Para garantizar que todos comprendan sus roles, es útil proporcionar descripciones escritas. La descripción del mediador debe describir sus responsabilidades, como establecer reglas básicas y promover una comunicación respetuosa. Las descripciones para las partes en conflicto deben detallar sus posiciones en el conflicto, sus intereses y cualquier información de fondo relevante. Los observadores deben recibir orientación sobre qué buscar durante la mediación, como los estilos de comunicación y la eficacia de las intervenciones del mediador. Al seleccionar cuidadosamente un escenario, asignar roles cuidadosamente y proporcionar descripciones claras de los roles, el escenario está listo para una mediación de juego de roles exitosa y reveladora. Los participantes estarán bien preparados para asumir sus roles, participar en el proceso y aprender habilidades de la solución de conflictos. Sección 2. La introducción del mediador. Creando un espacio seguro para el diálogo. La mediación con juego de roles comienza con el mediador preparando el escenario para un diálogo productivo y respetuoso. La introducción del mediador es crucial, ya que establece el tono y el propósito de la sesión. El mediador da la bienvenida a todos los participantes, agradeciéndoles su disposición a participar en este proceso de resolución de conflictos. Luego, el mediador explica el propósito de la mediación. Esto implica aclarar que la mediación es un proceso voluntario y confidencial donde las partes involucradas trabajan juntas para encontrar una solución mutuamente aceptable. Es importante enfatizar que el mediador no es un juez y no impone una solución. Más bien, el mediador actúa como un facilitador neutral, guiando a las partes a través de una conversación estructurada dirigida a alcanzar una resolución. Para garantizar un entorno seguro y productivo, el mediador establece reglas básicas. Por lo general, estas incluyen escuchar respetuosamente sin interrumpir, hablar por uno mismo y no por los demás, mantener la confidencialidad y estar abierto a diferentes perspectivas. El mediador explica que estas reglas existen para crear un espacio donde todos se sientan cómodos, compartiendo sus pensamientos y sentimientos de manera abierta y honesta. Al proporcionar una introducción clara, explicar el propósito de la mediación y establecer reglas básicas, el mediador crea una base de confianza y respeto. Es más probable que los participantes se sientan cómodos compartiendo sus puntos de vista, escuchando a los demás y trabajando en colaboración para encontrar una solución cuando comprenden el proceso y se sienten seguros para expresarse. Sección 3. Revelando el conflicto. Cada parte comparte su historia. Con las reglas básicas establecidas, el mediador invita a cada parte a compartir su perspectiva sobre el conflicto. Esta es su oportunidad de contar su historia, describiendo los eventos que llevaron a la disputa y cómo se sienten acerca de la situación. Es importante que el mediador cree un espacio donde cada parte se sienta escuchada y comprendida. El mediador puede comenzar haciendo preguntas abiertas, como ¿Puedes contarme qué pasó? o ¿Cómo te ha afectado esta situación? Estas preguntas animan a las partes a compartir sus experiencias y emociones con sus propias palabras. El mediador escucha activamente, utilizando señales verbales y no verbales para demostrar empatía y comprensión. Puede asentir con la cabeza, mantener contacto visual y usar frases como ¿Te escucho decir? O eso suena frustrante para reconocer los sentimientos del hablante. A medida que cada parte comparte su historia, el mediador toma notas. Esto tiene varios propósitos. Primero, ayuda al mediador a realizar un seguimiento de los problemas y perspectivas clave. En segundo lugar, demuestra a las partes que el mediador está prestando atención y tomando en serio sus preocupaciones. En tercer lugar, las notas se pueden utilizar más tarde en la mediación para resumir los problemas, identificar puntos en común y generar posibles soluciones. Al brindar una oportunidad estructurada para que cada parte comparta su historia, el mediador ayuda a aclarar los problemas en cuestión y asegura que todas las perspectivas sean escuchadas y reconocidas. Este proceso de escucha activa y validación es esencial para generar confianza y crear una base para un diálogo constructivo. Sección 4. Profundizando. Descubriendo intereses y necesidades. Después de que cada parte ha tenido la oportunidad de compartir su perspectiva sobre el conflicto, el mediador guía la conversación hacia la identificación de los intereses y necesidades subyacentes. Este paso es crucial porque va más allá del nivel superficial de las posiciones y ayuda a descubrir las motivaciones y preocupaciones más profundas que impulsan el conflicto. Mientras que las posiciones son lo que las personas dicen que quieren, los intereses son las razones subyacentes por las que lo quieren. El mediador puede utilizar varias técnicas para ayudar a las partes a identificar sus intereses. Una técnica es hacer preguntas de por qué. Por ejemplo, si una parte dice que quiere un resultado específico, el mediador puede preguntar ¿Por qué es importante para usted ese resultado? Esto anima a las partes a reflexionar sobre sus motivaciones y descubrir las necesidades y deseos subyacentes que impulsan sus posiciones. Otra técnica es reformular las diferencias en términos de intereses. Por ejemplo, si una parte dice siempre llegan tarde, el mediador puede reformularlo como Parece que la puntualidad es importante para ti. ¿Puedes contarme más sobre por qué es así? Reformular ayuda a cambiar el enfoque de la culpa y las situaciones a la comprensión y la empatía. Al guiar la conversación hacia los intereses y las necesidades, El mediador ayuda a las partes a ver más allá de sus diferencias e identificar posibles áreas de terreno común. Este cambio de perspectiva es esencial para pasar de un enfoque en las posiciones, donde las partes en lo uno están preparadas una dinámica de ganar-perder, a un enfoque en los intereses, donde se pueden explorar soluciones mutuamente beneficiosas. Ok, now I have two more to show you. Sección uno, preparando el escenario. Sección uno, escogiendo un conflicto y asignando roles. Una mediación. Procord is a challenging and rewarding experience. Sección uno, escogiendo un conflicto y asignando roles. Sección uno, escogiendo un conflicto y asignando roles. consejos increíbles para resolver conflictos en la escuela. Comencemos. Primero, siempre escuchen antes de actuar. Se sorprenderían de cuántos problemas se resuelven solos cuando realmente escuchan a la otra persona. Consejo número dos, usen frases en yo. Por ejemplo, digan, me siento molesto cuando, en lugar de tú siempre. Créanme, funciona de maravilla. Tercero, mantengan la calma. Respirar profundamente puede convertir un momento tenso en una conversación tranquila. Número cuatro, tómense un descanso si lo necesitan. A veces, un poco de espacio puede marcar la diferencia. Y por último, busquen una solución donde todos ganen. Piensen en opciones que hagan felices a todos. ¿Quieren saber más? Denle un me gusta al video y suscríbanse para ver los demás consejos. Hagamos de la escuela un lugar donde todos se sientan escuchados y respetados. Hola a todos. ¿Preparados para aprender? Tried to get to the next one. Gracias. y creo que esta será la última vez que veremos pero, pues, que verá Hola a todos. Seguro que ya han escuchado las noticias. Aprender inglés desde pequeños es una gran ventaja. Hoy vamos a descubrir por qué aprender inglés en la escuela primaria a través de la resolución de conflictos es una oportunidad de oro. Aquí les dejo 10 razones para emocionarse. One. Mejora las habilidades de comunicación. Los niños aprenden a expresarse con claridad en dos idiomas. One. Potencia la resolución de problemas. Afrontar conflictos en inglés agudiza su pensamiento. One. Desarrolla la empatía. Comprender las perspectivas de los demás en un nuevo idioma. One. Prepara para un futuro global. El inglés es el idioma internacional de los negocios. One. Fomenta el trabajo en equipo. Resolver conflictos enseña cooperación y colaboración. One. Fortalece las habilidades cognitivas. Los niños bilingües tienen mejor memoria y capacidad para realizar múltiples tareas. One. Aumenta la conciencia cultural. Aprender inglés abre puertas a nuevas culturas. One. Mejora el rendimiento académico. Los estudiantes bilingües a menudo sobresalen en otras materias también. One. Aumenta la autoestima. Comunicarse con éxito en dos idiomas genera confianza. One. Beneficios para toda la vida. El bilingüismo abre un sinfín de oportunidades en la vida y la carrera profesional. Entonces, padres y maestros, inspiremos a nuestros niños a aprender inglés a través de la resolución positiva de conflictos. Sus futuros yoes nos lo agradecerán. Okay. Now, we're going to set up... Excuse me for the... Si eres un educador que busca una mejor resolución de conflictos en tu aula, tienes que escuchar esto. Imagina esto. Juanito y Sarita están discutiendo otra vez por quién se queda con el último crayón rojo. En lugar de intervenir, los guías a través de un juego de roles para resolver su dilema. Juanito... Hola a todos. Hola a todos. Hola. Okay. We're going to set up for the mediation. Alondra, could you get over here, please? No, we're ready. I guess today we're going to have to call it quits because we don't have cooperation on our end. I'm really sorry. Bye. Bye.